Las autodefensas del este de Ucrania han derribado un avión de transporte militar ucraniano cerca de la ciudad de Lugansk, causando al menos 49 víctimas mortales, según afirmó el Ministerio de Defensa de Ucrania. El incidente se produjo durante la madrugada de este sábado cuando el Il-76 de transporte militar estaba realizando una maniobra antes de aterrizar en el aeropuerto de Lugansk. Fuego procedente de un sistema antiaéreo y de una ametralladora de gran calibre derribó a un avión Il-76 de las Fuerzas Armadas de Ucrania, que transportaba a personal, equipos técnicos y alimentos, dijo el ministerio en un comunicado. Como resultado del derribo del avión, han muerto 49 soldados ucranianos que se encontraban a bordo, afirma el representante del ejército de Ucrania, Vladislav Selecnev, citado por la agencia RIA Novosti. Según medios, a bordo de la aeronave se encontraban de 30 a 49 personas. Al mismo tiempo, las milicias de Lugansk confirmaron el derribo del avión de transporte militar ucraniano Il-76 y que la aeronave cayó en el aeropuerto, informa RIA Novosti. Esta madrugada se activó una señal de alerta aérea en Lugansk ante las informaciones sobre un posible ataque planeado por los militares ucranianos contra esta ciudad. Lugansk se encuentra en la zona de la Operación Contraterrorista, según la denominación dada a la misma por las autoridades de Kiev, llevada a cabo por el ejército ucraniano. La operación fue lanzada en abril pasado con el fin de reprimir a las milicias del este que no reconocieron la legitimidad del nuevo gobierno ucraniano que llegó al poder a través de un golpe de estado en febrero. Los enfrentamientos más encarnizados tienen lugar también en las ciudades de Slavyansk, Kramatorsk y Mariupol, en la provincia de Donetsk. La operación se ha cobrado ya numerosas víctimas mortales en ambos bandos y entre la población civil de la región.